Las máximas estrellas del ballet clásico mundial se presentaron por primera vez en México, en un espectáculo donde técnica, maestría, calidad y talento se conjugaron en el montaje los ares del ballet. Los bailarines solistas de los más prestigiados teatros rusos interpretaron una selección de ballet clásicos, como El Lago de los Cisnes, La Esmeralda, Xerezada, Petrushka y El Corsario, todos bajo la dirección del coreógrafo Vitaly Pidiner. Los ares del ballet lo conforman los 10 bailarines más afamados a nivel mundial, quienes son parte de los tres mejores ballets de Rusia, como El Bolshoi de Moscú, El Mihailovsky y El Marlinsky de San Petersburgo. En esta presentación, Yulia Majalina e Igor Kolb, primera bailarina y primer bailarín del Teatro Marinsky, Alexander Volkov, principal dancer del Bolshoi, así como Anastasia Lomanchenkova, Elena Pankova y Mikhail Benchikov del ballet Mikhailovsky, conformaron la puesta en escena. Los ares del ballet realizarán una única presentación en el Teatro Manuel Doblado de León Guanajuato. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Enrique Romero, Notimex.